La oportunidad de estar aquí en esta reunión internacional de minería, un espacio increíble para dar a conocer nuestro proyecto en Puebla. Nosotros nos sentimos muy agradecidos principalmente con las ciudades de Zacatecas, con el Estado, para llevar a cabo nuestros viajes a minas. Hemos tenido la oportunidad de llevar a casi 400 personas a minas activas en todo México y principalmente en Zacatecas, la cual siempre ha sido una ciudad que nos ha recibido excelentemente bien y con una capacidad más, un Estado minero muy responsable y que nos ha enseñado muchas cosas. Entonces, al contrario, para mí un orgullo y muchísimas gracias por tomarme en cuenta para estar aquí.